Hoy vamos a hacer una batalla de 500 brujas contra un Iron Golem. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos a darle! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Corren de hierba en contra de 100 brujas! ¡Vamos a la casa! ¡Hala! ¡Hala! mira como se podía la verdad ¡Qué racistas! El mundo está dedicando a todos a todas las cosas No, 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 no Les voy a generar otro ¿Qué te gusta la cocina? ¡Ah, sí! ¿Qué te gusta? Ponemos otro gole ¡Ah, mira cómo nos mata a todas! ¡Ah, mira toda esta locura! ¡Ah, mira qué te gusta! ¡Ya mató a una bruja! ¡Ah, mira qué te gusta la cocina! ¡Ah, mira qué te gusta la cocina! ¡Ah, mira qué te gusta la cocina! ¡Qué locura! ¡Ah, mira qué te gusta la cocina! ¡Ah, mira qué te gusta la cocina! ¡Mira toda esta locura! ¡Mirate! ¡Me he creado todo! ¡Hala! ¡Mira toda esta locura! ¡Mirate! 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 Revienta las bolas Revienta las bolas Revienta las bolas Commandan las bolas Revienta las bolas 月 Curlist ¡Ah! 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 ¡ Se ha acabado la pelea Y hasta aquí Esperad Y hasta aquí el vídeo de hoy En el siguiente continuaremos Adiós